Aplausos 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 Y el dulce, la confinidad, tenemos todos los que vengan. Y con la mitad la alegría, y con la noche alabanza. Y el dulce, el día de las canciones, las de todas a eso es mejor. Y con la mitad la alegría, y con la noche alabanza. Y con la mitad la alegría, 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 y con la mitad la alegr Así como la vida estaba, así como la vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. La vida estaba, así como la victoria es mi presencia. Gracias.